¿Qué pasa, hija mía? ¿Por qué no comes? Ay, señor, esta juventud de ahora que no quiere comer para no engordar. No sé dónde vamos a parar y eso, que la sopa estaba riquísima, de las que están hechas de verdad, no como esos sobres que venden ahora. En fin, no sé, no sé cómo va esta juventud. ¿Eonor, hija? Sí, tía. ¿Acaso no está buena? Sí, tía Lola, está riquísima. Sí, tía Lola, está riquísima. Sí, tía Lola, está riquísima. Sí, tía Lola, está riquísima.